Hola amigos, ¿cómo están? Soy Andrea del Carmen. Les interpretaré una canción de mi alumna en composición, Zaira. Esta obra participó en el concurso internacional organizado por el Ministerio de Cultura del Perú e Ibermúsicas, celebrando el primer centenario de nacimiento de la gran, de la inmensa Chabuca Granda. Para todos ustedes, Chabuca Grande, desde México. Nacida el 3 de septiembre de 1920. Ahora, de lo mejor, ha sido la más querida por el mundo conocida que la regalo nos dejó. María Isabel, gran talarco, creció cerca de Barranco y allí pasó su niñez. Ella le cantó azul y me esperé, su amor no lo olvida, con luz de luna o de sol. Ella fue, Chabuca Grande, ella fue, Chabuca Grande, ella fue, Chabuca Grande, cantar, sena me Beltrán,via te breakingan, ella fue, Chabuca Grande, 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 ella fue. Bara la iglesia, Últimaолодa hora no locą, ab Ubermática, ella fue. Bellas todas tus canciones rondan En los corazones igual que en Lima, Perú Aquí te dejo mi canto Te lo enviaré hasta lo alto Espero que lo hicas tú Ella fue hecha nunca grande Ella fue hecha nunca grande En su andar anda reluce Por un cero de la tarde Ella fue hecha nunca grande Ella fue hecha nunca grande En su andar anda reluce Un lucero de la tarde Con luz del Uraud y Sol 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 En su andar de la tarde En su andar de la tarde Con luz del Uraud y Sol Con luz del Uraud y Sol En su andar de la tarde Y Sol Con luz del Uraud y Sol